Buenas tardes con todos, gracias. Hoy toca revisión de revistas por Fabián 1 Segunda. El tema es cardiología. Vamos a empezar para engancharlos, espero que se enganchen a cada revista, con una pregunta de introducirlos al tema. Y también, ojo, estén atentos porque al final vamos a hacer una pregunta como de revisión de un concepto o un par de conceptos del artículo. Si no responden, vamos a preguntar uno por uno. Ok, entonces, primera pregunta. Además de mantener la presión arterial, el LDL, las glucosas normales, que son factores de riesgo cardiovascular, ¿Cuál es de los cinco listados que usted diría que tiene el mayor beneficio en disminuir el leo cardiovascular? Todos tienen beneficio, ¿no? Pero alguno tiene más, ¿no? Y eso lo vamos a ver en el primer artículo. A ver, abstenerse de fumar, la mayoría, menos mantenerse físicamente activo y menos lograr un IMC. Nadie es seguir una dieta mediterránea y peor siempre, ¿no? O quizá nadie sabe que es una dieta mediterránea. Y eso que la deben haber leído, que es más o menos similar a la dieta DASH, que aparece en muchos artículos de hipertensión, sobre todo, ¿no? Y consumir alcohol con moderación, claro, contrariamente pensaríamos, ¿no? Que el alcohol es dañino, ¿no? Pero también las guías de hipertensión recomiendan, ¿no? Un IMC tan moderado de alcohol como factor protector de riesgo cardiovascular. Entonces, la respuesta no se la voy a dar yo, se la va a dar Sergio Abanto, que es el interno del pabellón, y que va a resumir un artículo sobre el tema, ¿no? Buenas tardes con todos. Bueno, siguiendo con la revisión de revistas, el día de hoy nos toca exponer sobre cardiología. Y el tema del artículo seleccionado es relación entre un índice de estilo de vida saludable y riesgo en enfermedad cardiovascular en la corte SUM. Es un artículo español del año 2018. Como introducción se tiene que, bueno, existen actualmente diversos scores, incluyendo el score de Framingham, para, digamos, calcular el riesgo cardiovascular que tiene determinada persona a cierta edad, ¿no? Muchos de ellos se utilizan como determinantes, digamos, de riesgo, valores de laboratorio, pero que en la actualidad se sabe que estos valores de laboratorio, como puede ser ya la presencia de dislipidemia, hipertensión, entre otros factores, ya son, digamos, eventos tardíos que aparecen luego de ya tener una enfermedad cardiovascular, ¿no? Entonces se sabe que hacia el 20% de eventos cardiovasculares ocurren en la ausencia de estos principales factores de riesgo, ¿no? Que son la hipertensión, dislipidemia, el tabaquismo y la diabetes. Y al contrario de ello, debemos enfocarnos más en la actualidad a la prevención primordial, ¿no? De los eventos cardiovasculares. Y para ellos han determinado, digamos, os han establecido determinantes de los determinantes, ¿no? Como vamos a ver que no solo incluye lo que actualmente se conoce como la variación de la dieta, sino también cuánto tiempo una persona puede estar, digamos, frente a la televisión, si es beneficioso o no tomar siestas diarias, etc. El objetivo de este estudio es analizar la asociación entre un índice combinado de estudios de vida saludable y la incidencia de eventos clínicos de enfermedad cardiovascular. La metodología es la siguiente. Este estudio parte de la Corte Zoom. La Corte Zoom es una corte de seguimiento de la Universidad de Navarra de España que incluye a estudiantes universitarios, o sea, graduados universitarios. Este estudio parte desde una corte que es dinámica, es prospectiva y multipropósito. Se han realizado diversos estudios a base de esta corte a partir del año de 1999. Para la actualidad, se utilizaron participantes desde ese año, que me enseñé, hasta el 2013. Se recargó un total de 21.674 participantes, de los cuales hubieron pérdidas en el seguimiento, se excluyeron también aquellos con enfermedad cardiovascular ya preexistente, y aquellos con ingresa calórica fuera de los límites predefinidos, ¿no? Y en total quedaron 19.336 pacientes. La variable de exposición principales que se utilizaron en ese estudio fueron las siguientes. A cada uno de los pacientes de los 19.000 que fueron incluidos, se buscó ver si tenían los factores de riesgo, y se determinó un puntaje de uno o cero, dependiendo de cada uno lo que tenían. Por ejemplo, para tabaquismo, se utilizó ausencia de tabaco, un punto. Haber fumado, o ser fumador, o ser ex fumador, también daba cero puntos. Para actividad física, se utilizó MED. Se denomina físicamente activo cuando tiene un MED por mayor a 20, ¿no? En la semana. Para el patrón de la dieta mediterránea, una alta adherencia, que está establecido como mayor a cuatro puntos, digamos, según el score de, bueno, el índice de Trechepoló. También daba el valor de un punto. El índice de masa corporal menor a 22, o hasta 22 un punto. Consumo de alcohol moderado, un punto también. Eso se define según lo que se ve ahí, para varones o para mujeres. El tiempo viendo la televisión, se determinó que un valor de un punto lo daba al poco tiempo viendo televisión, y eso está definido como menor a dos horas por día. El beber en atracones, está definido el valor de un punto para no beber en atracones menos de cinco bebidas alcohólicas en una fiesta ocasional. Dormir en atracones está corta, también era beneficioso. Se determinó que dormir hasta media hora por día era, digamos, daba el valor de un punto, ¿no? Si pasaba por más de esa hora, o digamos, si es que no dormía a siesta, se le otorgaba el valor de cero puntos. El tiempo con los amigos también fue una variable estudiada. Pasar tiempo con los amigos por más de una hora, daba el valor de un punto, y no pasar el tiempo con los amigos por menos, daba cero. El tiempo trabajando, digamos, un largo tiempo trabajando mayor a 40 horas por semana, daba un punto, y el cero el poco tiempo trabajando, ¿no? Las evaluaciones en las enlaces fueron tres. Se determinó, digamos, evento clínico cardiovascular, como muerte por causa cardiovascular, la presencia, el desarrollo de un síndrome coronario agudo no fatal, y el ictus no fatal. Se utilizaron con evaluación de las covariables, se determinó en toda la población, digamos, seleccionada la prevalencia de enfermedades como hipertensión, diabetes tipo 2, y epidemia, entre otras, como fibrilación auricular, tomoembolismo, cirugía por bypass, etc. Y los modelos de análisis, bueno, se utilizó el modelo de regresión de COX para calcular el riesgo de enfermedad cardiovascular primaria durante el seguimiento, ¿no?, en esos pacientes. Y se ajustó también al modelo multivariable dependiendo a esas covariables estudiadas también en cada uno de los pacientes. Los resultados del estudio fueron los siguientes. Bueno, se dividió a toda la población en cinco grandes grupos dependiendo del score que sacaban de cada una de las variables ya estudiadas, ¿no? Para el primer grupo se tuvo que, bueno, se tuvo 2.176, digamos, sujetos entre un score de 0 a 3 puntos y así fue aumentando, ¿no? Lo que se observa en esta tabla es que, digamos, en el score de 7 a 10 puntos se tiene la mayor cantidad de sujetos. La mayoría fueron mujeres porque solamente varones, fueron un 28% y eran más jóvenes, ¿no? Eran más jóvenes, tenían un menor índice de masa corporal también y existía menor prevalencia de enfermedades o comorbilidades, ¿no? Entonces, lo que había señalado, ¿no? Los más jóvenes, que fueron los que obtuvieron un puntaje de 7 a 10, tenían mejor estilo de vida, en conclusión, menor IMC, menor proporción de factores de riesgo, ¿no? Y se dio que tenían una situación significativa e inversa con el riesgo de eventos cardiovasculares primarios. Esta tabla lo que nos muestra es, digamos, la misma distribución según, digamos, los puntos de corte para cada uno de los grupos. En el caso del grupo, digamos, con mayor, o digamos, un mejor estilo de vida saludable que fue de 7 a 10, se ve que hubieron solo 9 casos de presencia de enfermedad cardiovascular. Siete de ellos fueron por infarto, dos de ellos fueron por ictus y cero por muerte cardiovascular, ¿no? Por lo tanto, se ve que mientras, digamos, mayor es el score en estos índices de estilo de vida saludable, menor va a ser la aparición de eventos cardiovasculares. El seguimiento se fue por 10.4 años. En el total, se recaudaron 140 casos de incidentes de enfermedad cardiovascular. 37 de ellos fueron por causa cardiovascular, por muertes, por causa cardiovascular, 64 por síndrome coronario agudo y 39 por ictus. En este cuadro, lo que vemos es lo mismo, se determinó, digamos, como punto inicial al primer grupo que es 0 a 3, que en teoría sería una baja adherencia, digamos, o digamos, bajo estilo de vida saludable. y se ve que se tiene para el grupo mayor de 7 a 10 puntos, ¿no? Un pasar de radio de 0.22, ¿no? Se va viendo cómo conforme van aumentando, digamos, y tienen mayor score de acuerdo al estilo de vida saludable, el factor protector para evento cardiovascular es mayor, ¿no? Este cuadro lo que nos resume es, digamos, ya cada uno de los scores y viendo cómo cada uno está comparado, digamos, al hecho de si es un factor protector o un factor de riesgo, ¿no? En conclusión, se ve que todas las variables estudiadas fueron consideradas como factor protector para el desarrollo de evento cardiovascular, entre ellos, el que más resalta es tener un IMC menor a 22, ¿no? O hasta 22, que está considerado como un factor radio de 0.43, ¿no? De ahí le sigue en segundo puesto lo que es la abstención al tabaco, en un tercer puesto la dieta mediterránea, que está dada por el índice de Teche Polo, que fue un estudio del 2003, ¿no? Que utilizó varias variables y también se ve que en realidad la siesta, el pasar tiempo con los amigos, la exposición a la televisión por menos de dos horas, el trabajo por más de 40 horas semanales, no beber, digamos, en exceso, actividad física también y el consumo de alcohol de manera moderada, todos brindan factores protector para desarrollo del evento cardiovascular. Mientras más, digamos, factores, digamos, o estas variables se incluyen en el estudio de vida de cada persona, mayor va a ser el beneficio o, digamos, este, como prevención para enfermedad de riesgo cardiovascular, ¿no? y se tiene que combinar seis, digamos, que es para el último punto del último grupo estudiado, que sería de 7 a 10, se tiene un JASRI de 0.22. O sea, cualquier persona de este estudio que estuvo, digamos, o que tuvo de 7 a más en puntaje, tendría un JASRI de 0.22 para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Las limitaciones de este estudio fueron las siguientes. Hay un posible sesgo de clasificación por sobreestimación de los participantes en los hábitos saludables, ya que al inicio se realizó un cuestionario online, ¿no? largo también. La información fue recogida en un cuestionario basal y estos resultados o este análisis presupone que los pacientes, digamos, durante todo el seguimiento no hubo cambios en su estilo de vida saludable, ¿no? La corte está restringida, como había mencionado, a gradados universitarios, lo que limita la extrapolación de estos resultados a la población en general. En promedio tenían una edad de 37 a 40 años, entonces es una población joven. Sin embargo, esto reduce la posibilidad de confusión por el nivel educativo que tienen estas personas, ¿no? Aumentando la validez interna del estudio. Y como, y bueno, y dentro del estudio también hubiera sido interesante que además de la validez de tiempo viendo en la televisión, se especifique digamos, si es que este tiempo se refería a ver películas, a ver Netflix actualmente, o el tiempo también si hubiera sido comparable al tiempo frente a la computadora o al tiempo frente al celular, ¿no? En conclusión, un índice que incluye un amplio número de hábitos de vida saludable se asoció con menor riesgo de enfermedad cardiovascular primaria y este índice apoya la prevención de enfermedad cardiovascular mediante un índice de estilo de vida saludable que no precisa incluir los factores de riesgo tradicionales, ¿no? Como lo había mencionado, la mayoría actualmente en la consulta externa lo que hace es recomendar una dieta, ejercicios, pero más allá de eso también se ha visto como efecto protector existente está el hecho de ver televisión, no, bueno, tener poco tiempo frente a la televisión, menor a dos horas, ¿no? entre otros. Lo que quería especificar un poco acá con esta diapositiva es explicarles un poco en qué consiste el índice de Trechepoló para lo que fue digamos la variable de baja adherencia, digamos, o alta adherencia a la dieta mediterránea, ¿no? Esa no es digamos de la encuesta original, en realidad Trechepoló realizó un estudio en el 2003 en el cual se utilizaba diversos tipos de alimentos, un cuestionario en el cual se veía la frecuencia alimentaria de cada persona que se incluyó, ¿no? Pero ese es un, digamos, un cuestionario más aplicable de la parte clínica. La primera pregunta sería si es que la dieta mediterránea incluye lo que es el uso de aceite de origen de olivo, ¿no? De aceite de olivo. Entonces, preguntar si usan aceite de olivo en la dieta. Preguntar también el consumo, las raciones de verduras o hortalizas diarias, ¿no? Preguntar lo que es el consumo de zumo natural, de carnes rojas, también, salchichas, embutidos, carnes blancas, ¿no? Lo que es el consumo de mantequilla, de bebidas carbonatadas, azucaradas, si es que bebe vino, también así como si el consumo de legumbres, pescado, marisco, galletas, frutos secos, carne de pollo, que era lo que ya había dicho, y por último nuevamente el aceite de oliva, ¿no? Esto lo pueden encontrar en realidad en el seco, que es una página en la cual, español igual, que nos mide un score, digamos, frente a estas 14 preguntas, el puntaje va de 0 a 14, un puntaje menos de 7, indicaría que la paciente o el paciente tiene una baja adherencia a lo que es la dieta mediterránea, ¿no? Lo que se busca con esto es tratar de aplicar actualmente lo que es la dieta mediterránea a los pacientes que tienen alto riesgo de evento cardiovascular, ¿no? Para que se disminuya. Entonces, la aplicabilidad sería lo siguiente, como había mencionado al inicio, el score de Framigan y otros modelos de predicción de riesgo incluyen resultados laboratoriales como determinantes. En este estudio hemos visto que no es necesario tener laboratorios para, digamos, tener o calcular el riesgo de una persona de evento cardiovascular, sino también preguntarle sobre cuáles son en realidad todos sus estilos de vida saludables, ¿no? Prioridad en prevención cardiovascular durante la consulta externa y actualmente los determinantes, además de los tradicionales en estos, ¿no? Lo que había dicho, una cesta corta de 0 a 30 minutos se demostró que era beneficioso para la prevención de evento cardiovascular, ver poca televisión con un tiempo determinado de menos de dos horas también resultó ser beneficioso, pasar tiempo con los amigos mayor a una hora y aumentar el número de horas destinadas al trabajo que sea mayor a 40 horas semanales. Explicar a los pacientes que no solo se debe evitar los factores de riesgo tradicionales, sino también fortalecer, ¿no? esos cuatro de arriba que he mencionado. Muy bien, Sergio, gracias. Un aplauso para... Antes de preguntar al público o opiniones, perdón, pues de nuevo, ¿no? Además de el valor de la presión arterial, LDL, glucosa, somos factores de reo tradicionales, ¿no? para cardiovascular, ¿cuál es el factor? Ojo, todos son benéficos, uno más que otro, pero de acuerdo al artículo que han escuchado, ¿cuál es el que tiene más beneficio? Obviamente, combinados es mucho más beneficioso también, ¿no? Pero si han estado atentos, deben marcar diferente que la primera vez, o si estuvieron atentos. Claro, el IMC 22 o menos, lo cual nos saca de cuadro, la mayoría de... Cada vez que preguntamos, ¿no? En la visita, ¿no? Ya, dieta baja de peso, la dieta, si preguntamos, es silencio, ¿no? O sea, simplemente recomiendan haga dieta, pero hacer dieta para alguien, simplemente, creo que alguna vez lo dije en una charla, puede significar al aeropuerto echarle verdura, ¿no? O al arroz con pollo o con papas o la bancaína echarle una ensalada, ¿no? Es diferente decir en qué consiste una dieta que está comprobada, que es la que produce baja de peso o beneficio cardiovascular, ¿no? Pero cuando preguntamos baja de peso, siempre van al tema del IMC 25, ¿no? Y eso, bueno, la mayoría tiene IMC 28, 30 en hospitalización, ¿no? Tienen sobrepeso, obesidad, ¿no? Pero está bien bajar de peso, pero debe ser de acuerdo a meta, ¿no? Y acá están demostrando que la meta ideal, ojo, es tener un IMC 22, que en realidad es un precio ideal. No, es para el... muy interesante el artículo y a mí me parece cuando tú hablas de esas variables y vemos que la central es el IMC, ¿cierto? Pero hay unas que son muy afines a esas, ¿cierto? Yo puedo tener ese IMC ideal en tanto y en cuanto la otra variable esté enganchada, la actividad física, en tanto y en cuanto la otra variable esté enganchada, la dieta mediterránea o una dieta semejante. Y lo otro es que si bien en Estados Unidos vemos, y ahí nos pasan slides los profesores, con unos obesos de gran volumen, sin embargo, ¿quiénes son los que son menos obesos? Y tiene que ver un poco con tu target, con los pacientes, las personas reclutadas. Si tú vas al mundo académico, si tú vas al mundo de los intelectuales, ellos son fibrita. ¿Por qué? Porque será por su grado de instrucción, su nivel, su condición. Ellos practican deportes y están muy bien desde el punto de vista de, no te voy a decir 100%, pero sí la mayoría, los intelectuales. Cierto. Eso para ver también lo que pasa en el mundo del norte, en el país del norte, qué pasa con el poder adquisitivo, qué pasa con los inmigrantes, ¿cierto? Qué pasa con la comida rápida y todo eso. Y lo otro también cuando ves tele o la computadora que como bien aconsejan, estás en la máquina, estás viendo TV, pero también estás con tus snacks. Estás con manisito o papita frita o algo para no dormirte y para seguir estudiando, ¿cierto? Entonces, eso también como que va enganchado, ¿no? Y alguna vez, o es ver televisor, el televisor como variable, la que está bien señalada o es la vida sedentaria, ¿no? Que puede ser viendo TV o no y el que estoy ingiriendo algunos snacks, paralelamente, ¿cierto? Bueno, eso era lo que yo quería comentar sobre tu target y al final lo siguieron como 10 años, Eran recién graduados, ¿cuántos años? 10 puntos. 10 puntos. Pero eran recién graduados profesionales y fueron para adelante, ¿cierto? Ok, gracias. Y el N era como 9.000, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Con 9.000. Ah, ¿cuántos años? Bueno, sí, con respecto a lo primero, que es, digamos, la población de estudio, no son ellos todos, en realidad, la corte está diseñada a base de estudiantes graduados, universitarios, bueno, del país de España, ¿no? De Navarra. Entonces, sí, pues, exacto, tienen un nivel educativo superior, que no, digamos, sería comparable a la población que nosotros manejamos acá en el hospital, ¿no? Pero nos permite, digamos, obtener, digamos, datos que no están muy bien estudiados, ¿no? Como estos que son los determinantes de los determinantes, ¿no? Que es básicamente lo cual queríamos enfocarlo ahora y tratar de aplicarlo a la consulta externa, ya que lo que se busca en lo que es cardiología es la prevención primordial, ¿no? Más allá de ya la primaria o, digamos, la secundaria, ¿no? Con respecto a lo segundo, que es este, el tiempo, claro, o sea, también nos traen esta corte Zoom para un estudio que solamente veía la parte de sedentarismo, ¿no? En ella se muestra otro artículo que fue publicado previamente y antes que este, pero lo que se envidió fue la actividad sedentaria en tres actividades. Fueron mirar televisión, el tiempo que se pasa frente al computador y el tiempo que se utiliza para manejar. Entonces, este, el punto de corte fue dos horas y esas actividades, la única que demostró, digamos, riesgo para desarrollo de evento cardiovascular o mayor mortalidad por el sedentarismo fue ver televisión por más de dos horas. por eso que ya en ese estudio con la misma corte ya no se incluye el hecho de pasar de repente dos horas conduciendo o pasar dos horas frente al computador, ¿no? Porque estas no fueron estadísticamente significativas para, digamos, mortalidad en general o como causa de mortalidad del sedentarismo, ¿no? Pero lo que, digamos, esa variable sí estudió fue lo que esa variable, digamos, el porqué se incluyó fue para medir el grado de sedentarismo en la población. ¿Algún otro comentario o pregunta? Este artículo se trajo a colación o para exponer, perdón, porque, bueno, y eso, ¿no? Que habitualmente no se usa, lo conversamos en otra charla anterior, ¿no? No se usa los escuelos de riesgo, ¿no? Para determinar que un paciente tiene riesgo cardiovascular bajo, medio o alto, como los Framingham, el europeo, el score, etcétera. Pero los que se usan o los que usan esos factores de riesgo, como dijo Sergio, ¿no? Por un lado usan análisis de laboratorio, ¿no? Colesterol, examen físico que es tomar la presión, ¿no? el valor de la presión si está controlado, ¿no? Que quizá en algunos lugares no se pueda tener, ¿no? Laboratorio no hay ciertas postas, fuera del, en provincias, no lo sé, ¿no? Pero ese es uno de los factores. El otro factor es que todos los escuelos de riesgo cardiovascular, como son antiguos, y antes, los eventos cardiovasculares ocurrían en personas mayores, antes medíamos infarto a partir de los 50 años. Ahora, les mostré el mes pasado, ¿no? El caso de la epidemia a un paciente de 35 años que ya tenía este en coronario. Entonces, para esos pacientes no está aplicado porque las calculadoras, tú quieres meter menos de 40 años no entra, no entra. Entonces, este artículo que está hecho en más de 19 mil pacientes, personas, nos da muchas luces, ¿por qué? porque ya vemos cómo tienen eventos cardiovasculares personas jóvenes. Obviamente, son menos que en personas mayores, pero tienen eventos y se diferencian de acuerdo al número de factores benéficos en este caso, porque no son factores de riesgo. El tabaquismo es la ausencia de tabaquismo. Y así va juntando checks. Y son cosas que se pueden preguntar. Y no solo preguntar, sino también decirles que lo hagan. Algunas cosas pueden ser factibles de hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería una cosa factible, Sergio, que se puede hacer que tú le puedes decir a tus pacientes de estos factores benéficos? Bueno, el hecho sería el tema del peso, el manejo del peso con la instauración de una dieta mediterránea, lo cual es un poco, digamos, costoso así mantenerla, pero podríamos igual explicarle, ¿no? Y tratar de, digamos, poco a poco introducir esta dieta. el hecho de pasar menos tiempo con la televisión también creo que es un factor de riesgo totalmente modificable, ¿no? para resumir, si ven este gráfico, este es el Hazard Leite, mientras está más para acá es más beneficio, pero si cruza la unidad no es significativamente estadístico, pero si se juntan sí, acá está de lejos, si tiene siete o más factores, de lejos es 22, 0.22 de Hazard Leite, pero si lo toma individual, los únicos que no cruzan la unidad son definitivamente IMC, tabaco, sí, definitivamente se debe recomendar no fumar, la dieta mediterránea al nivel del tabaco, 0.53, con una emisión de arriba del 47%, no es diseñable, y bueno, a mí también me sorprendió este tema de la siesta, no es una costumbre acá, ¿no? Quizá acá no sea aplicable eso, pero tenemos tres cosas, y lo demás, ¿no? Pasar tiempo con los amigos puede ser benéfico, pero no es significativo, y miren la actividad física donde queda. Está bien, podemos recomendar, siempre se nos ha dicho, ¿no? Pero dos cosas, ¿no? Uno, en primer lugar lo haciendo eso, que tiene IMC más de 28 o 30, no va a tolerar hacer ejercicio todos los días, difícil, pero lo primero hay que recomendarle y lo que le digo a los pacientes, siempre me dicen cuando en el programa, doctor, es que no hago ejercicio, por eso no, por eso subo de peso. El ejercicio tiene poco, poco, este, impacto en el peso, tiene impacto en el enrigo cardiovascular, sí, pero en el peso es poco, ¿no? Si alguien hace bicicleta estacionaria va a ver cuántos, cuántos kilómetros tiene que manejar para quemar 200 calorías nada más, en cambio, la dieta sí tiene un factor más de impacto, ¿por qué? Porque si dejo de comer 200 calorías, que es un pan, o dos panes, ya estoy ahorrándome el tema del ejercicio y voy a tener impacto en bajar de peso y seguir bajando de peso, si puedo llegar a un IMC 22, muy bien, pero debo llegar ahí, como dijo la doctora, hay cosas que están relacionadas, entonces, el ejercicio sí, pero más el tema de la dieta, y el hecho de dieta, el tema de nutrición es relativo, ¿no? Porque acá el tema de la dieta es la dieta mediterránea, la cual consiste en cosas a las que no estamos habituados acá, ¿no? Es quizá cambiar la costumbre, pero no es, no es imposible, ¿no? Que es recomendar carnes blancas, frutas, verduras, quizá lo único caro sea el aceite de oliva, ¿no? Pero es poca cantidad, ¿no? Pero no comer hamburguesas, embutidos, McDonald's, Kentucky. Entonces, son varias cosas que sí se les puede decir, ¿no? Que no es igual a decir, señora, haga dieta. No es lo mismo. Tiene que tomarse más minutos en hablar, pero tiene que hablar obviamente con conocimiento. Entonces, voy a buscar la aplicación a internet, dieta mediterránea, es esto. Entonces, señora, yo le puedo recomendar esto, 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 eso. Y así lo puede hacer. Y eso sí tiene beneficio en su riego cardiovascular. Y esto se puede también, quizá personas mayores, ya, sí lo hemos tenido, ¿no? Paciente que hace un par de semanas, ¿no? Con ACV, que no sabía que era hipertenza, manejaba presiones en 180. Señora, tiene que hacer dieta, bajar de peso. No, yo quiero comer lo que sea. Es su decisión. Personas mayores quizá son más difíciles de él, pero personas que ya vamos a atender nosotros, más jóvenes, de 30, menos de 40 años, le podemos recomendar esto, ¿no? Porque quizá esas personas, esas pacientes, no van a tener hipertensión todavía. No van a tener hiperglicemia todavía. Su LDL no va a estar muy alto. Pero si junta todo esto, o lo contrario de todo esto, ¿no? Sobrepeso, obesidad, ya se está ganando y riesgo cardiovascular. Entonces, podemos actuar, como dice la doctora, actuar con estos pacientes para evitar que a 10 años, porque es otra cosa importante de esto, es que es un seguimiento a 10 años, que pocos artículos lo hacen, ¿no? Entonces, que sean universitarios no es un problema, ¿no? Más bien, nos está dando luces de que también las personas jóvenes, menos de 40 años, tienen problemas. Aún así, porque esta población tenía un MC, el más alto, el promedio era 25, y los que tenían más factores benéficos, su MC sí era 22. O sea, no había 30, no eran obesos. Entonces, esa gente, podemos evitar que se mueran, que no son pocos, ¿no? Más de 100 pacientes, ¿no? En ese lapso, ¿no? 140 casos de eventos, ¿no? No es algo desdeñable. Ok, bueno, muchas gracias Sergio, gracias a los que no opinaban. ahí es el problema,